Siempre te dijeron que dedicar un tiempo a la danza es invertir en salud. Y era verdad. Desde pequeños debemos acostumbrarnos a movernos y a practicar la danza. Combatir la vida sedentaria, ejercitar los músculos y los huesos o favorecer la flexibilidad son las mejores herramientas para tener un cuerpo saludable, fuerte y preparado inmunológicamente. Y también tenían razón cuando os decían que bailar ayuda a socializar, hacer que nuestros cuerpos acompasados expresen eso que a veces las palabras no saben decir, como estos días. Notarnos. Nos ayudará a comprendernos y a entender mucho mejor a nuestros amigos y vecinos. Vivir la experiencia de la danza os permitirá mejorar la disciplina, el autocontrol, eliminar la angustia y el estrés, sentiros en paz. Baila en la terraza, en el salón, en el balcón o en la intimidad de tu habitación. Danza con tus hijos, con tu pareja o solo. Pero baila. Porque bailar es vivir.